Hola, mi nombre es Yuria y me gustaría atacar a alguien con un Taser. ¿Qué haces fuera de ACSI? Yo estudio diseño gráfico y también dibujo, toco un poco de guitarra... Y entre todas esas cosas, ¿cuál es la que haces mejor? Dibujar. ¿Cómo llegaste al medio? Pues primero por anime, yo creo que es como lo más obvio, pero me interesó más por la música, J-Rock, J-Pop, tuve una banda y me metí más a toda esta onda porque ayuda en un evento. Estuve como, pues sí, parte de la organización y conocí a mucha gente, entre ellas a todos los que conformamos el staff y pues así fue como llegué aquí. Descríbete en una palabra. Decisión. ¿Quién es tu crush de tu mismo sexo? Podrías saberlo en la siguiente entrevista. Me gusta mucho a Natsuchiya, a Mikanakashima, a Shinaringo, creo que ella, es mi máximo. ¿A quién quieres más de tu staff de ACSI? ¡A mí! Creo que la respuesta es obvia, a mi panda. ¡Pero él ni sale! ¡Qué chiste! Es hora de jugar. En el juego de hoy nos enfrentaremos face to face y nos lanzaremos una serie de preguntas. Aquel que conteste con un sí o un no, se le rociará agua en la cara. Se llevará la cuenta de cuántas veces han sido mojados y el jugador que haya sido bañado menos veces, tendrá el gusto de maquillar al otro. ¿Lista? No. ¿Lista? ¿Para qué? Mójala. Ya, ya, mójala. Esa es la verdad, pregunta. ¡Una! Lo mismo que mi maquillaje es a prueba de agua. ¿Estás enamorada? De un panda. ¿Trabajas? En mi casa. ¿Eres celosa? Nada celosa. ¿Eres rubia? ¡Ni que sea rápida! ¡Dos, dos, tres! ¿Eres rubia? ¡Rosa y castaña! ¿Te gusta la pasta? Me encanta la pasta. ¿Está lloviendo? Hace rato estaba lloviendo. ¿Sabes nada? Me ahogo. ¿Te caigo bien? Me caes muy bien. ¿Estuvo usted en casa de su suegra al día del accidente? ¿Cuál es suegra? ¿Eres gay? ¡Muy gay! Puede ser. ¿Ya te mentalizaste? ¿Tú verdes? ¡Claro! ¡Ya hizo una! ¡Ya hizo una! ¡Muy bien! ¡Yo estaba solita! ¿Te gusta estar en Asia Stage? Por supuesto. ¿Estás leyendo un libro últimamente? Fausto. ¿Me gustaría ser alguien del sexo opuesto? Nunca. Ah, bueno. ¿Entonces de lo que? Un rey. Tal vez. Bueno, a ver. ¿Te gusta la pizza? ¡Ya! 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 ¡Seguro! No sello bien, perdón. ¿Te gusta la playa? Me gusta el calor. ¿Eres listo? ¿Eres listo? Por supuesto. ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¿Crees que fueron muchas preguntas? ¡Sí! ¿Tienes hambre? No sello bien. ¡Ya! ¡Ya! Perdió Kiko. ¿Perdiste Kiko? Yo iba a aclarar lo de la pregunta del besar a alguien de mi otro sexo. ¡Gay! ¡Gay! Pero creo que a este punto vale madres porque pues... ¡Gay! ¿Se va a maquillar? Nada de lo que diga en este momento va a ser válido. Vamos a empezar. ¡Transformalo! ¡Transformame! Bueno, empezamos con base de maquillaje. ¿Quieres entre una muy buena canción en esta sección? ¿Vueltear? Bueno, ahora seguimos con... Espera. ¿Polvo? ¿Polvo? ¿Para hornear? Sí. De hecho, sí. Bueno, digamos que ya. Ahora, creo que empezaré por... Nada, son besos. ¿Qué color quieres? Mira, aquí hay muchas cosas. Mira, tú eres la experta. O sea, la siguiente entrevista me lo puedo quitar. Sí. ¿Están aprendiendo, niños? Sí. No, porque no estás explicando cómo lo colocas. Sí, oye, sí, explícanos. Ahorita nada más estoy poniendo... Luego, ¿cómo lo voy a hacer yo solo? Pues ya ves el video. Parece que te dieron un trancazo, pero no lo sirve. Está bien a cabo, espérate, va a quedar fabulosa. O sea, ya estoy grabando y tú vienes con tu botana. Pásala, ¿no? Es que... Bueno, ahora vamos a empezar con mi parte favorita, el delineador. Vale, bien. No puedo creer que no me están rodeando por eso. No puedo creer que no me están rodeando por eso. No puedo creer que ya te lo pasas y ya no. No puedo creer que haya ganado. Me está haciendo una melcochada aquí, eh. ¿Cómo se hace? ¿Por qué decides que salí ni de arriba? Perdón. Porque dije glam. Me parecen de perditi, güey. Ah, qué claro. Dios santo. Mira hacia abajo. Kiko, después de esto podré seguir escribiendo tus diálogos. Lo pensaré. Igual que ya puedes decir, ay, tan lindos a Astro. Ah, porque a Kiko se le hacen lindos los de Astro. ¡Ay, mi truco! Claro que sí. Sí. Perdón. Bueno, ya, demasiado rímel, vamos a la buena. ¿Qué sigue a ti? Sigue el avión. ¿Ya? Ahora el cabello, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No esperes, Juan! ¡Espera, espera! ¡No! La única vez que me habías maquillado, mi hermana también se maquilló igual. Nos fuimos juntos y pensaron que eran los camelos. ¿Tienes la misma edad de otro lado? No, yo no. ¡Tienes más largo! ¿Tienes el cabello largo? ¡Wow! Mejor que Thalía. No. Espera, espera. Espera, espera. Espera. Espera el flequito así. De ladito. Sí, sí. Así como. Pártelo el cabello hacia adelante. Ya sabes. Espera, espera. Así como lo tenés. Ahí hubiéramos hecho el antes de después. El hecho sí se puede hacer. Hace que te desmaquilles. Así. Parece muy glamour, ¿no? Parece el vampiro canadiense. Parece Amanda Miguel. El vampiro de la zona rosa. Charly Manso, ¿no? Ahí hiciste el resultado. Jesus Christ. Ya ves bien. De ahorita sí te ves bien. Me veo muy puta. Es el tono de labial, quizá. No me respetaría si me ve en la calle. Próximamente. Próximamente. Viral. Bueno. Supongo que aquí podemos hacer la despedida, ¿viste? Sí. Bueno, sí. Listo que yo no fui la que se maquilló así. Pues muchas gracias por maquillarme como... ...trasvesti y la zona rosa. De nada. Pues todo con gusto. Vampiro canadiense. Intentaré, este... ...mejorar mis habilidades de sí y no. Sí, yo de maquillaje lo prometo. Gracias. Pues muchas gracias por vernos. Este... Sigan viendo las entrevistas y conociendo a todo el equipo de Asia Stage. Nos vemos en el siguiente video y no olviden visitar Asia Stage.mx. Este es el primer video de muchos. Yo no los quiero conocer. A la verde. ¿Estás segura que quieres que este sea el primero? Pues te dijiste. Seguro que quieres seguir entrevistando. Ok. Bueno. Bye. Bye.